cómo están rebeldes del trading los que piensan y operan diferente cómo están muchachos hoy con un vídeo que lo voy a intentar una vez más vamos a hacer trading desde cero voy a hacer trading desde cero en este momento voy a hacer un trade ahorita pase salga sapo rana gane o pierda y la idea de este trade es que aprendas de trading desde cero hasta cómo terminas ganando o perdiendo pasando por todos los conceptos y entonces de esta manera al terminar el vídeo vas a poder entender todos mis otros vídeos y todos los conceptos básicos del trading lo vas a manejar voy a hacer una manera didáctica un poco divertida vamos a ver si sale y entonces espero que con esto todos ustedes bueno ya no tengan más dudas de qué coño está hablando a lo que es eso que significa un take profit que significa un swing un long ya lo vamos a ver así que quédate conmigo y lo empezamos empezamos muchachos y hoy vamos a ganar 10 dólares haciendo trading lo primero que tienes que saber es qué significa la palabra trading y entender que está mal pronunciado porque hablamos como el guacho entonces se pronuncia es trading sustituye la de por una ere y la y por una es trading pero no me van a escuchar pronunciándolo bien a menos cuando me toque grabar vídeos en inglés para la comunidad gringa por ahora trading que es el trading cómo se gana dinero con esto es comprando y vendiendo intangibles si en este caso bitcoin que es lo que vamos a hablar es el intangible que vas a comprar tú te anticipas el movimiento del precio si quieres que el precio va a subir entonces apuestas a que el precio sube y si sube ganas y si quieres que el precio va a bajar apuestas a que el precio baja y si el precio baja ganas eso es lo que vamos a hacer hoy y para entender el trading que es una un intercambio de cosas lo primero que tienes que saber es qué cosa va a intercambiar como dijimos bitcoin entonces necesita saber el precio de bitcoin que ha hecho en su historia entenderlo donde se analiza eso en una plataforma que se llama trading view que metes acá trading view puntocom te registras y después de que te hayas registrado tienes este botoncito que dice gráfico le vas a dar al que te salga acá que va a ser default default significa por defecto él te va a colocar un gráfico allí le das clic allí y una vez que te aparezca la gráfica te va a poner otros colores por default por defecto azul rojo y verde etcétera aquí arriba a la izquierda tienes el símbolo vas a buscar x pt te vas a parar acá en cripto divisas y le vas a dar x pt usd colocas x vt usd esto es el par de bitcoin en un futuro ya vamos a ver qué es eso entonces lo pones acá le das enter y busca perpetua al bitmax acá le dan perpetua y te va a abrir esta gráfica que está acá esta gráfica se conoce como chart esto es un chart esta es la gráfica lo que va a analizar para saber qué viene haciendo el precio para poder anticiparte si va a subir o va a bajar este chart está compuesto por esto que ve acá que se llaman velas de las japonesas o también se le conoce como candlestick o candle me vas a escuchar mucho diciendo eso candlestick es una vela la vela básicamente es el recorrido del precio dentro de un periodo de tiempo que tú eliges y lo eliges en este botoncito que está aquí al lado aquí al lado tú puedes ponerlo en este caso no tenemos el precio en días entonces en precio en días sabemos que ahorita está en 11 mil 343 el momento que grabó este vídeo y es lo que te dice estas velas o estos candlestick es lo que te va a permitir el análisis de esta gráfica de este chart es lo que te va a permitir que te anticipes al precio ok hay muchas maneras de analizarlo vas a escuchar por ahí chartismo fundamentales helio entonces nosotros tenemos una filosofía que es que el precio lo mueven bots bots es un se escribe así es un bot es un algoritmo es una máquina una computadora que está haciendo trading todo el día 24 7 y lo mueve son ellos y la intención de moverlo es cazar la liquidez de los que están dentro del mercado que es la liquidez bueno justamente lo que nosotros llamamos un pool de liquidez voy a cambiarle el time frame y me voy a 5 minutos para que puedan aparecer este time frame acá dentro de la gráfica nosotros tenemos herramientas que están disponibles en scalping jedi para analizar dónde son los pools de liquidez un pool se escribe así el pool de liquidez significa como piscina de liquidez donde hay mucho dinero donde va a perder la gente porque en el trading pierde el 95 por ciento de la gente entonces nuestra filosofía es que hay bots y hay algoritmos que van y hacen perder a estas personas y dónde van a perder en el pool de liquidez en la piscina de liquidez entonces nosotros analizamos la gráfica el chart a un time frame de 5 minutos a un periodo de tiempo de 5 minutos ok eso es lo que significa entonces una vez que estás acá que sabes que es esto bueno esto por supuesto es mucho más difícil es una profesión es lo que enseñamos en la escuela pero tienes que entender los conceptos vas analizando estos candlesticks para poder anticiparte al precio y una vez que te quieres anticipar al precio entonces decides si vas a abrir una posición a la alta o una posición a la baja es decir si te vas a anticipar a que el precio sube o te vas a anticipar a que el precio baja eso se conoce como un long cuando vas a la alta es un long en español sería largo y puedes decir estoy en una posición en largo y si apuestas o crees que el mercado va a bajar entonces se conoce como un short ese short en español sería corto también se conoce como una posición en corto posición en corto es que estás entrando al mercado a la baja y se producen yo lo digo siempre en inglés short ok entonces una vez que estás acá tú agarras y dice bueno para dónde va y el precio yo me voy a anticipar en este momento yo digo que creo por lo que sea estamos grabando este vídeo que el precio va a subir y va a subir y va a llegar a este pool de liquidez que está acá aquí van a perder muchas personas que el nivel de precio es esto bueno esto es 11 mil 427 o 11 mil 395 y el precio está en 11 mil 350 entonces qué queremos hacer nosotros ganar en una posición en long a la alta porque creemos que el precio va a ir para allá aunque eso al menos lo que creo en este momento entonces nosotros vamos a tomar una posición en largo para poder tomar una posición vas a necesitar un exchange que también está mal pronunciado pero vamos a seguirlo usando así es exchange este exchange que nosotros utilizamos en este caso es bitmex te vas a ir a internet pones bitmex.com te registras después de que esté registrado te va a abrir esto entonces lo único que tienes que entender por ahora inicialmente es que nosotros vamos a ir en largo entonces largo significa buy buy market cuando dice buy market significa vais a comprar entonces yo le voy a dar acá pongo la cantidad y digo bueno cuánta cantidad quiero vamos a ponerle 5 mil contratos se entiende como contratos porque estamos trabajando un futuro que lo veremos después sólo explicamos en la escuela pero básicamente un contrato es un dólar así que yo voy a entrar en el mercado en largo con cinco mil dólares y le doy buy market comprar porque estoy apostando a que el precio sube y pongo entonces buy market y le doy buy market y ya estoy dentro del mercado ya tengo una posición a la alta con mi entry price o precio de entrada en 11 mil 352 ok y 5 mil dólares invertí y entonces espero que el precio suba hasta donde espero que el precio suba entonces me vengo acá a la gráfica y digo ok espero que el precio llegue hasta aquí 11 mil 373 entonces digo que hay que está empezando este pulso si lo vemos acá fíjate que aquí empezando el pulsito está en 11 mil 373 entonces bueno me regreso a el exchange a bitmes y digo muy bien yo entré a 11 mil 352 y voy a salir entonces lo pongo en esta casilla 11 mil 373 y le voy a dar close entonces esto se llama estoy colocando mi take profit o toma de ganancias yo voy a tomar ganancias si el precio llega allí y le doy límite no se entra market esto hay mucha más explicación para que no pague fíjate que aquí me acaban de cobrar tres dólares de fíjate eso lo ves en la escuela para eso está la escuela para eso está el link abajo te lo dejo abajo de la escuela para que vayas aprendiendo pero tengo esto ahora eso es si el precio sube pero si el precio no sube y baja yo tengo que tener un stop loss se conoce como stop loss o un máximo de pérdida el momento en el que paras la pérdida eso que es para la pérdida tienes que colocarlo también yo tengo acá que entré a 11 mil 352 y quiero salir a 11 mil 373 entonces estoy quiero quiero ganar un movimiento de 20 dólares entonces bueno estoy dispuesto a arriesgar un movimiento de 20 dólares y para eso utilizo esto que se llama stop market es una orden de market para que me saque del mercado y le digo bueno 11 mil 352 menos 11 mil menos 20 sería 11 mil 322 y le doy aquí se él yo acabo de comprarse el vender o sea mi stop si el precio baja a 11 mil 322 sácame quiero que me saques de allí ya perdí no importa me voy rápido porque bueno no se cumplió lo que yo estoy analizando en este caso no hay ningún análisis lo estoy haciendo aquí de prueba no vamos a ver si ganamos quizás la suerte nos acompaña entonces en este momento si vemos acá la gráfica esta rayita que está aquí abajo en rojo es mi límite de pérdidas mi stop loss hasta allí si el precio llega allí el mercado el exchange me va a cerrar la posición y yo habré perdido esos 20 dólares y la línea cita que estás viendo acá arriba entonces es mi toma de ganancia y entonces en mi toma de ganancias el precio llega hasta allí habré ganado 20 dólares esto se conoce como take profit ya lo dije y esto se conoce como stop loss toma de ganancia o máximo de pérdida esas son las dos conceptos que necesitas para manejar y poder ganar en trading ahora solamente esperamos a que suceda a ver qué es lo que sucede bueno muchachos ahí como lo están viendo si lo vieron déjame cambiar la pantalla el precio acaba de llenar la orden y está en 11 mil 374 como lo ven allí 374 vamos a verlo acá y entonces nos vamos a verlas aquí en close position entras acá y vemos que nos ganamos 0.005 que son como 7 dólares 8 dólares porque nos descontaron los fee este como nos descontaron los fee entonces porque entramos a market fee significa la comisión que te cobra el exchange por operar si tú abres una posición a market como lo hice en este vídeo entonces pagas el fee hay maneras de no pagarlo eso lo aprendes en la escuela no lo vamos a complicar hoy no entrando a lo que se conoce como una orden límite nos centramos una orden de mercado pagamos la comisión del exchange de eso vive el exchange de las comisiones de los que entran a mercado entonces nos vamos aquí en la gráfica y vemos como el precio ya va por 379 que es el comienzo de el pool donde dijimos que iban a perder las personas entonces esto es una operación es cal esto fue un scalping nos tardamos eso fue aquí más o menos que estábamos desde las 17 30 hasta las 18 25 más o menos una hora y en una hora te puedes ganar esos 78 dólares si lo haces de esta manera y si hubieses perdido bueno perdía 78 dólares y después empezaba buscaba otro trade entonces paso a la conclusión esta fue toda la clase de hoy de trading desde cero espero por favor ayúdame déjame en los comentarios si entendiste que no entendiste si algún término no quedó claro porque tu feedback es el que nos permitió llegar acá estamos en creamos una escuela creamos un proyecto de un plan de formación que va a durar tres meses ayer fue la primera clase gracias a todos los muchachos de verdad estamos 220 personas 150 personas en zoom ayer viendo las clases pero aún así quedan conceptos que parecen muy difíciles y entonces me di cuenta de que de verdad hablo otro idioma abro el idioma de trading y que el que no sabe no entiende nada que es un candlestick que es una vela que un stop loss no estoy entendiendo que es un pool de liquidez como es eso entonces espero que este vídeo te haya servido si te sirvió déjamelo en los comentarios dale like o dame un feedback mira no entendí algo que pasó o sea cualquier cosa para escucharte y bueno también compártelo compártelo con personas que sepas que se están iniciando en el trading y quieren aprender de trading así de simple como lo hice no es fácil así de simple es la profesión del trading puedes ganarte 8 9 dólares 10 dólares de repente más y metía más capital de hecho vamos a ver aquí un poquitico mira subió un poquitico más vamos a verlo acá subió un poquitico más mira casi 400 390 porque aquí este pool de liquidez ya sabes qué significa era donde iban a perder todos los que creen que el mercado iba a bajar que si va a bajar pero este bueno primero sube y los liquida a los que están sobre apalancados vamos a ver lo que apalancamiento todas esas cosas están en la escuela están en las clases muchachos esto hay que estudiarlo es una profesión lleva trabajo lleva tiempo de dedicación esto que te dice así de sencillo no tiene nada de sencillo lleva muchas horas de práctica y nosotros tratamos de acortar ese tiempo ese periodo de esa curva de aprendizaje lo más que pueda lo hemos reducido a un periodo de tres meses que en la escuela ya la conoce ya visto los vídeos y si no y está viendo este vídeo por primera vez bueno abajo tienes el link y te registra entra a la escuela mañana es la segunda clase donde vamos a hablar de los exchange vamos a hablar de qué es el perpetuo al que es un futuro porque es un futuro que es un spot y ayer hablamos de spot y de margin entonces no te quedes fuera que vente porque aquí vas a aprender cosas que no aprendes en ninguna parte aquí vas a aprender de nuestros errores vas a aprender de todo lo que hemos tenido y espero que esto haya sido lo más básico posible si aún quedan dudas coño déjamelo abajo para entonces pensarlo hacer un nuevo vídeo de una manera más básica pero no de verdad ahorita no se me ocurre cómo puede ser más básico que esto nos vemos muchachos les dejo por acá lo que los que no hayan visto el vídeo de la escuela se los dejo por acá aquí ven el vídeo de la escuela gracias por todo y nos vemos mañana en clase en la escuelita btc por ahora entré en short hace rato estaba en un long etcétera pero vaya a buscar la liquidez déjame cambiar la pantalla probablemente busque la liquidez de aquí abajo por debajo de los 10.000 de los 11.000 y vaya llegue a los niveles que le publiqué en trading view y lo que le dije hace 15 días que todo el mundo estaba bull pero en bull room no todo el mundo va a ganar y que yo lo esperaba abajo en los 10.300 como dije en alguno de los otros vídeos después lo haremos cuando estemos analizando btc pero por ahora entonces sabes que hay altas probabilidades de que baje por debajo de los 11 a buscar la liquidez que está allá abajo los pulsos de liquidez que están aquí abajo ya entendiste que es un pulpa que va a perder la gente que está en long que está tú de moon que está mercado super bullish alcista bullish que significa bullish bull significa toro es una expresión que se utiliza en wall street por eso tienen en wall street el toro ese gigante que salen todas las películas en nueva york en el exchange de nueva york bull es toro y se le dice bullish cuando el precio está alcista está muy muy toro está muy subiendo se le dice bull o bullish y si está bajista entonces se le dice bear oso que es como la contraparte no sé son animales que le puso ahí para referirse expresiones de que el precio está subiendo y que está subiendo con mucha fuerza bullish y se está bajando está bajando con mucha fuerza bearish entonces eso se dice así o bear bear así se pronunciaría entonces bueno va a bajar para acá 11.000 y algo a buscar este pulso de los 11.000 y probablemente lance algunas mechitas allí aquí mucha liquidez 10.900 sobre todo en el área de los 10.600 que es donde lo estoy esperando desde hace casi 15 días que cerré el long que tenía y bueno este aquí abajo ve este pul 10.650 está cargadito primera parada primera parada 10.000 11.000 44 más o menos lo que tiene probabilidades es que bueno que arranque haga lo que sea y después que haga eso entonces va a venir para acá va a pegar un mechacito 10.900 va a romper los 11.000 10.900 algo hace un rebote hace una estupidez así y después se cae en una vela satánica hasta los 10.600 se regresa en una vela en esa misma vela es una mecha sube y saca todos los short que creen que va al precio va a bajar se queda ahí va y saca los long después va y saca los short otra vez y ese es el juego una y otra vez la misma estructura una y otra vez esto lo que tiene altas probabilidades de que pase yo lo estoy esperando vengo en short que me puse hoy en short pues me sacó un long que tenía ya estás entendiendo long y short y entonces lo estoy esperando ahí abajo cerrar mi short por allá y esperarlo ahí abajo para seguir el bull run cuando se dice bull run es como corrida de toros entonces es corrida es que el mercado está subiendo eso es un bull run entonces bueno ahora sí me despido vamos a pasar saludo final nos vemos muchachos ahora sí les dejo el vídeo por aquí porque va a aparecer en estos segundos nos vemos mañana dejemos los comentarios el power únete a la comunidad que tenemos el power y los que ya se unieron que son más de 300 personas dejen abajo los comentarios que ya ustedes tienen el power y nos vemos mañana en clase hasta luego muchachos